Mi nombre es Marcelo Urgiles, netamente alauceño, un artesano calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Siempre me he caracterizado muy visionario en mis proyectos, más que todo porque he tenido experiencias únicas, les podré contar algo brevemente. Estuve en 9-11 en las Torres Semelas de Nueva York. Con todas las experiencias vividas en la trayectoria de mi vida, me surgió una gran idea después del 26M, del trágico suceso que pasó aquí en Alaucín, donde pude sacar una idea de poder hacer un homenaje a nuestros hermanos alauceños que quedaron creo que sepultados y también los que fueron rescatados. Tuve la iniciativa de fabricar, de confeccionar una bandera súper grande en honor a ellos, en homenaje a ellos, entonces tuve, podría decir, el apoyo incondicional de un gran grupo de amigos que se conformó en ese entonces para hacer realidad mi sueño, mi proyecto que tenía de fabricar una bandera grande. El grupo se llama Manos de Alauceñas en Acción, entonces se plasmó la idea, se plasmó la iniciativa, se hizo realidad, al cumplirse un mes de fatídico suceso, pudimos plasmar las banderas gigantes en el Puente Negro con la visión hacia el estadio donde suscitó esta tragedia. La bandera tiene un significado, como pueden observar, y también tiene un mensaje en el centro donde dice, vivirán por siempre en nuestros corazones. Y la bandera que está plasmada hacia arriba es donde todos nosotros, los alauceños, debemos poner la mirada arriba, a la bandera hacia arriba y hacia arriba en memoria de nuestros angelitos que están en el cielo. ¡Gracias!